Esta semana, bueno hoy es martes y tenemos otra alerta de huracán que se supone que llega a la costa de Tampa entre hoy a la noche y mañana. Es un poco raro todo porque no sabemos si iba a llegar a tocarnos, a afectar nuestra zona, seguramente que algo notaremos, pero bueno hoy no he venido andando, he venido en autobús porque está todo como lloviendo, así como el tiempo raro. En los ensayos estamos trabajando en Celestial Strings, que es el último show que nos toca aprender desde cero. En realidad nos quedan tres semanas de ensayos, que parece que quedan menos, pero son tres semanacas y ya se va notando bastante el cansancio. Así que nada, también hay cosas emocionantes, esta semana me corto el pelo, tengo muchas ganas, así que me voy a gastar una cantidad de dinero que me da vergüenza admitir, porque aquí cortarse el pelo es casi como una matrícula de la universidad. Así que nada, bienvenidos a otro vídeo y a ver qué cositas os puedo enseñar esta semana. Coltrap. Guys, change of plans, we're doing The Little Mermaid on stage. These are the waves. La sirenita. Ariel. Lika is Ariel, because she's got red hair. Dern. Peter is a flounder. Who's Ursula? I'm Ursula. And you have that idea. I'm Ursula. And I'll serenade Venus. I'll seven, eight bars and I'll burn with the fire of ten million stars. It's amazing. At the end, the plan is that tomorrow we won't go to work. We don't go to work tomorrow. Yeah. The hurricane seems to be the most serious than we thought. So tomorrow we'll stay here. Vamos a fluir, vamos a fluir. Estamos aquí todas trabajando. Como buenas chicas trabajadoras. Yo editando, otras preparando los jerseys del equipo, otros mirando, observando. ¡Tira! Hoy es el día de la emergencia. La emergencia de huracán. Así que, bueno, esta mañana me he despertado a las... Como no teníamos ya a trabajar, me he despertado a las nueve, ocho y media. Y voy de camino al gimnasio para andar un poquito antes de que se ponga mala cosa. Hoy es día 10 de octubre y ayer tuvimos una alerta de huracán aquí en Florida. Hoy se temía que iba a ser peor, pero en realidad la tormenta ha pasado de largo y tenemos un día más de día libre. Nos viene bastante mal, en realidad, porque vamos un poco justos de tiempo para los ensayos. Voy a ir al gimnasio un ratito y creo que luego nos hemos propuesto ir todo el elenco a The Grove, porque nos apetece que nos sea un poquito el sol y el aire, porque ayer estuvimos toda la tarde en throwback al COVID, al confinamiento. Toda la tarde aquí metidos. ¡Gracias! 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 Hemos terminado el día de ensayos Y ahora voy a coger un Uber para ir hasta Miami Porque me voy a cortar el pelo Tengo muchas ganas Creo que voy a dar un buen tijeretazo No sé, porque tengo ya el pelo demasiado largo Me pesa mucho cuando me hago coletas Y me hago moños Y quiero facilidades en mi vida Así que estoy aquí esperando Tengo una media hora y 40 minutos de trayecto Hasta llegar a la peluquería Así que a ver qué tal Sencillamente, divina, me encuentro La verdad es que me corta un montón, eh Lo tenía por aquí Bueno, estoy muy contenta Me he gastado muchos dineros, sí Pero me podría estar gastando dinero en droga Y no estoy haciendo eso Así que todo vamos a mirarlo desde ese punto de vista, ¿vale? Va a ser mucho más fácil de manejar Para los shows Y de recoger Y también me he hecho las cejas Como podréis observar Laminación extrema Nada, me voy a quitar el maquillaje O bueno, lo que me quiera del maquillaje Y voy a ver si cenó algo Y mañana es nuestro día libre Tengo que hacer compra de la semana Me imagino que iremos a hacer un poquito de brunch Es que literal El único plan que hago yo en el día libre Y que más feliz me hace es hacer brunch Right, banana bread Very aesthetic, cooking, pleasing I'm really scared actually Lexi, what are we making today? Well, today we're making a banana bread With protein cola This is going really smoothly That's it Yeah Why sounds so scared? It looks terrible This is actually turning out really well Don't doubt it, but Smell it Smell that Buenos días No solo que viene de despertarse tan pronto Pero es adictivo No sé ¿Qué me pasa? Hoy en el día empezamos a las ocho y media No empezamos tan pronto Pero me he despertado a las cinco y media Estaba desayunando para las seis Y era a las seis y cuarenta y cinco Y digo, pues voy a salir Ay, bueno Qué día más malo ¿No? Menos mal que estamos dentro encerrados No Porque a la playa no podríamos ir con este tiempo Hemos estado limpiando toda la mañana Limpiando la coreografía De toda la parte de Winter The Celestial Strings Y nada, estamos ahora en nuestro lunch break He sido influenciada por Emma Chamberlain Para probar el Chamberlain Coffee Latte Vanilla Latte Y no está mal Pensaba que iba a ser una americanada En plan super dulce Pero está bueno Americanada Sí, es que todo aquí tiene como 100% de azúcar Entonces es como complicado, ¿no? Pero bueno En este caso Gran éxito Y bueno Tú, Luka, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien Con calor ahora Sí No sé No sé por qué lo dices Es que no nos queda nada En realidad De ensayo Nos queda Barquito Y se nota Se nota en el ambiente Que estamos ya con ganas de embarcar Pero bueno Vamos a hacer nuestro wellness walk Hacker walk Y volveremos Hola amigas Buenos días Hoy tenemos dos pases De Celestial Strings Con micrófono Con el trío de cuerdas Todo ya Se empieza a poner seria la cosa La verdad es que es un show complicado De hacer el merge De voz y bailar a la vez Porque nos movemos mucho Y yo por ejemplo Tengo partes que son En un registro muy agudo Muy de cabeza Y otras que son muy belteado Muy rockero Entonces tengo que empezar A encontrar como el punto medio De cómo encontrar esa Esa colocación vocal A ver si soy un poco paciente Conmigo misma Hoy Y no Empujo No esfuerzo Y más que nada Voy buscando Donde puedo respirar Donde puedo Take it easy You know Oh my god Oh my god Oh Oh my god Oh my god Do I look like a flag You got it That's good So bad Querida gente del vlog Hoy hemos salido Luca y yo de casa Y nos estábamos hablando de cosas Y hacemos de repente los dos Oh La temperatura Hace un día buenísimo 21 gradas No nos lo creemos Estamos atónitos Y felices Ay dientito Mira, mira, mira Somos tantos del bote Son las pequeñas cosas Son las pequeñas cosas Que nos mantienen con vida Bien Que nos impacte Todas las pequeñas cosas Son las cinco U.S. ¡Gracias, gritos! People all over the world Join hands Start a love train Love train Choo 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 People all over the world Start a love train Start a love train Start a love train Love train Why didn't you all laugh? I've been doing choo choo this whole time I panicked Y'all are welcome I'll be here all week Guys, what are we doing? Amazon shopping Louder, louder Amazon shopping Because what is it today, guys? It's a pizza Okay, let's go for that You see? Over my little bun And then pin it in a few times Oh my goodness And hopefully it'll look bigger It's giving prom, girl So stylish Smash Wait I don't think he's going to play What is it? I felt like I can't believe What is it? ¡Gracias!